Hola, ¿qué tal? Rocío, Fonti, buena mañana para ustedes, para todos. Una mañana linda, templada, la verdad que por ahora no hace tanto calor. Sin embargo, el tema de los mosquitos sigue siendo de interés, sobre todo con lo que tiene que ver con el dengue. ¿Qué pasa con el dengue y los más chicos? Eso también es importante. Y estamos aquí precisamente desde el hospital Víctor J. Vilela con Silvia George y su vice-directora. Silvia, buena mañana. Buen día. Bueno, en primer lugar, preguntarte cómo está esta curva de contagios, cuáles son los números que estuvieron manejando este tiempo, sobre todo, bueno, decimos en la población infantil. Bueno, la población infantil, tal cual vos dijiste, también está afectada. Por supuesto que nosotros los números que manejamos estamos hablando de casos confirmados, casos sospechosos, que todavía siguen estando muchos casos sospechosos. Sin embargo, los confirmados en los últimos tres meses en el hospital Vilela han sido aproximadamente 1.200 casos, pero estamos hablando de los tres meses, o sea, enero, febrero, marzo. ¿Es un número que más o menos está estable con otros brotes o estuvo más arriba? No, la verdad que este año estamos teniendo más casos. Igualmente, ahora ya estamos hablando de una circulación de este virus transmitido por el mosquito, que estamos hablando de brote y, por supuesto, de casos sospechosos, casos por nexo. Es decir, lo estamos asumiendo por nexo. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan, teniendo en cuenta también que hay pequeños que no saben hablar, no los pueden transmitir a sus papás? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Bueno, la sintomatología de dengue, como bien dijiste, en el niño más grandecito o en el adulto es más bien típica. Es decir, fiebre que está, y es una fiebre que suele ser alta, es una fiebre que tiene una duración de más o menos de 2 a 7 días, acompañada de mucho decaimiento, de dolor muscular, de dolor de las articulaciones, dolor detrás de los ojos, a lo cual se le acompaña en pediatría muchas veces cuadros de náuseas, de vómitos, de diarrea. También puede haber unos sangrados, por ejemplo, de la nariz o un sangrado de encías, que en la mayor parte de los casos son formas leves. Y otra cosa que se puede acompañar es de una erupción o lo que llamamos un exantema, que suele picar. Lo que pasa es que en pediatría a veces los síntomas no son tan floridos o bien los niños pequeños no lo pueden describir. Y muchas veces estamos obligados a descartar otra patología, no podemos quedar encerrados en que es solamente un dengue, sobre todo en los niños más pequeños, cuando estamos hablando de un cuadro febril. Igualmente, lo importante es la consulta, la consulta con su médico de cabecera o a la guardia, pero consultar ante estos cuadros. Bueno, fiebre tienen casi todos los niños y uno enseguida como padre no detecta. ¿Qué se les puede dar y qué no hasta, bueno, llegar a la consulta? Bien, siempre con el tema de fiebre, en estos casos que hay sospechas de dengue o bien tengamos un dengue confirmado, el antitérmico recomendado es el paracetamol, tanto para adultos como para niños. Y no darle otra medicación, ni otro antitérmico, ni antibióticos, ni corticoides, nada. Solamente administrarle el paracetamol y fundamental la hidratación. En eso hay que hacer mucho hincapié, en ofrecerle más líquido de lo que habitualmente el niño toma. ¿Qué pasa con el tema vacunación en los menores? Bueno, como ustedes saben, la vacuna, si bien es una vacuna que está aprobada por ANMAD, todavía no está al acceso de toda la población. Es una vacuna que si bien es segura, todavía no está en nuestros calendarios. Hay opciones de colocársela. Por supuesto, cada papá tendría que consultarlo con su pediatra o con su médico de cabecera. ¿Son por receta por ahora? Por supuesto, con receta. Es una vacuna que también es una vacuna a virus atenuado, que tiene algunos pacientes que no se la podrían aplicar. Y aparte por el tema de la edad, en quienes esté fehacientemente probada. ¿La vacuna se tiene que colocar en personas que ya tuvieron dengue? Bueno, la vacuna fundamentalmente protege y evita las formas graves en aquellas personas que sean serotipo positivo. Es decir, que han tenido dengue, porque bueno, se sabe que el que tiene un dengue por segunda vez con otro serotipo, porque hay distintas formas de este virus, distintos serotipos. Hay cuatro, si bien los que están circulando fundamentalmente ahora son dos, podrían tener mayor riesgo de complicaciones. No es que sí o sí las van a tener. Pueden tener un mayor riesgo. Entonces, en estos casos, habría un mayor nivel de protección con respecto a la vacuna y a las formas graves. En cuanto a la mortandad de esta enfermedad, a nivel pediátrico, hay casos, porque los números que se manejan, entiendo que son de adultos los que pasaron de nación. Sí. Bueno, con respecto a pediatría, nosotros acá, el gran predominio son de las formas leves, incluso formas que no necesitan ni requieren internación, sino que lo pueden cursar en domicilio. Hemos tenido algunos niños que han permanecido internados. Fundamentalmente, el motivo es en los cuadros estos que suelen acompañar a la deshidratación, porque, sumado a los vómitos, la diarrea, puede deshidratarse y requerir el uso de alguna medicación endovenosa. Pero no las formas graves, que sí se han descripto en casos de adultos, desde shock, fallas multisistémicas, otras patologas. Por último, preguntarte, ¿cuánto suma la prevención para este tipo de enfermedad? Y con este mosquito, que prácticamente lo tenemos todo el año. Bueno, este mosquito, como ustedes ya saben, es un mosquito hogareño. Es un mosquito que la mejor forma ahora de prevenir es evitándolo a través del descacharreo, de evitar que se almacene agua, por ejemplo, en las macetas, en los neumáticos, teniendo los recipientes secos o bien cambiar el agua para que esté todo el tiempo limpia, en los bebederos de los perritos, por ejemplo, y fundamentalmente el repelente. El repelente, más algún tipo de ropita, sobre todo en los chicos, donde le tape los bracitos, las piernas, pero el uso del repelente. Es decir, la mejor forma de prevención es el repelente personal, que es todos los que ustedes conocen, y los repelentes hogareños, ya sea en cualquier formato, tableta, líquido, espiral, prevenir. Tener en cuenta que el repelente puede ser usado en mayores de dos meses de edad. Es decir, en los niños más chiquitos, la mejor forma de prevención es a través del bosquitero, del tul y, bueno, de los repelentes que decíamos hogareños. Muchísimas gracias. No, por favor. Hasta allí la palabra de Georgie, chicos, dando un panorama de esta situación, ¿no? El dengue a nivel pediátrico, donde se han reportado casos importantes, si uno los cuenta en número, pero son de varios meses, pero también destacar que no se han dado situaciones de gravedad, sino que lo han podido pasar de manera ambulatoria en su casa, con esas recomendaciones, ¿no? Para acetamol, enseguida para bajar la fiebre y, sobre todo, mucha hidratación. Muy bien, ahí está.